Con su espada y con su genio, Bolívar el portentoso Nos dio feliz y orgulloso, la libertad de sus sueños Valeroso e imponente, nada en su afán lo detuvo Para derribar el yugo y crear un continente Apresarte a su figura, sobre el fulgor infinito Héroe que nació bendito, su pensamiento es un mito campeador De mil llanuras Intachable ciudadano, un libertador de altura Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano Intachable ciudadano, un libertador de altura Autor de mil aventuras Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano El fervor y el patriotismo, por su amada Venezuela Por su razón y bandera, fueron parte de sí mismo Por eso mi general, donde quiera que se encuentre Reencarne hoy nuevamente, venga a su patria a salvar Abrazarte a su figura, sobre el fulgor infinito Héroe que nació bendito, su pensamiento es un mito campeador De mil llanuras Intachable ciudadano, un libertador de altura Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano Inachable ciudadano, un libertador de altura Autor de mil aventuras Autor de mil aventuras Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano Al parecer el esfuerzo que usted realizó fue en vano Porque aquí hay tantos tiranos Que ensucian su honor y ejemplos Perdoné la irreverencia, si turbó su sueño ahora Pero hace falta y de urgencia, su espada libertadora Abrazarte a su figura, sobre el fulgor infinito Héroe que nació bendito, sus pensamientos es un mito campeador De mil llanuras Intachable ciudadano, un libertador de altura Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano Intachable ciudadano, un libertador de altura De mil aventuras Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano Él es sin lugar a dudas, el mejor venezolano